Y a un año de esta tragedia de Nubalde, muy poco se ha logrado en legislaciones que controlen las armas. Mira esta gráfica. En color amarillo son los estados que tienen prohibiciones a las armas de asalto. Solo son 10. Y en color azul, tres estados donde existe algún tipo de regulación contra estas armas, pero no están prohibidas. Otro dato importante es que desde la masacre de Nubalde, Texas, Estados Unidos registra un récord de tiroteos masivos y mortales. Pero a pesar de estos episodios de violencia armada, hasta este momento el Congreso continúa sin aprobar legislaciones más estrictas para la compra de armas de asalto. Con esto en mente, Dayanis López nos tiene el siguiente reportaje. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y la causa principal de muertes de niños en Estados Unidos son los tiroteos. Y de acuerdo con la organización Gun Violence Archive, en lo que va de este 2023, se registran más de 235 masacres, en donde han muerto más de 300 personas, por lo que miles luchan para que exista un control de armas. Todo indica que los tiroteos masivos están profundamente arraigados a la política, la cultura y las leyes de Estados Unidos. Tan es así que la violencia armada se ha intensificado a un ritmo récord a nivel nacional. Solo en el 2022 hubo 646 tiroteos, mientras que en cinco meses del 2023 ya se registran 241. Desde las masacres escolares, un Empowerline, Florida, en 2018 y en Uvalde, Texas, 2022. Entre decenas más que les han quitado la vida a inocentes, se han intensificado las protestas de padres que perdieron hijos y activistas que buscan legislaciones estatales y federales para un control de armas. Miles de estadounidenses quieren leyes que aumenten la edad de 18 a 21 años para comprar un rifle estilo AR-15 o incluso prohibirlos junto cartuchos de alta capacidad, así como revisiones de antecedentes penales y de salud mental para comprar un arma. A pesar de esta epidemia de violencia, continúa la inacción. Inclusive la Corte Suprema declaró inconstitucional en las leyes federales que mantengan las armas fuera del alcance de los abusadores domésticos, los acusadores de delitos graves y las personas que consuman marihuana. Realmente no ha cambiado nada, siguen las matanzas, siguen las masacres y los legisladores no han hecho ni han logrado nada para proteger a nuestras familias y a nuestros hijos. El año pasado el Congreso llegó a un acuerdo sobre reformas limitadas a las armas por primera vez en casi 30 años, pero la decena de tiroteos recientes resaltan cómo esta reforma no ha erradicado las masacres masivas. Y mientras el presidente Biden pide al Congreso a actuar, políticos opositores al control de armas y defensores de la segunda enmienda de la Constitución insisten en calificar esta epidemia de violencia armada en Estados Unidos como síntoma de una crisis de salud mental. José. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!